Hola, muy buenas a todos. Soy Alberto Sellé, bailador de flamenco. Y me gustaría mandar un saludo a la revista La Flamenca por toda la labor que está haciendo en estos años por el flamenco. Además, aprovechar para mandar un mensaje de ánimo y de fuerza a todos los compañeros artistas y aficionados. Que esperemos que esta situación acabe pronto y acabe pronto este confinamiento. Y que pronto podamos estar disfrutando de este arte que tanto nos gusta. Un besito y un abrazo muy fuerte. 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 ¡Gracias!